Asesinado policía en Corinto, Cauca. Desconocido dispararon contra la patrulla donde se desplazaba el uniformado. Tenía cuatro años en la institución Era Natural del municipio de Balboa, Cauca. En Consejo de Seguridad, gobernador del Cauca y principales autoridades del departamento analizan y concretan acciones que permitan combatir los focos de violencia que se presentan. Preocupante, ola de atracos en locales comerciales de la ciudad de Popayán. Policía Metropolitana dice que cuatro sujetos implicados en estos hechos ya fueron capturados. Gracias a la información aportada por parte de las víctimas de los afectados, se logra la captura de cuatro sujetos, a los cuales se les incautó varios elementos, como entre esos son bolsos, pertenencias, cuatro celulares, inmovilizó un vehículo. Igualmente la incautación de dos armas, al parecer armas neumáticas con las cuales habían hurtado a las personas. Ministra de Cultura Carmen Vázquez Camacho, durante su visita al departamento del Cauca, dice que se buscará salvaguardar el patrimonio del departamento, fortalecer la infraestructura cultural e impulsar las manifestaciones tradicionales. En video quedó registrado cuando delincuentes desocuparon una oficina de abogados en el barrio Caldas de Popayán. Gracias. 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 Gracias.